¿Qué? A ver, ¿cómo está eso de que se fue Verónica de su casa? Sí, me llamó anoche para contármelo, pero supongo que lo hizo para que no me haga ideas sobre ella y Flavio, ya que ahora van a vivir juntos. Bueno, seguro tuvo otra pelea con Miranda. ¿Te dijo por qué se fue? No, no me dijo ni una sola pizza, pero quedé con ella en Iro y el spa para que platicáramos sobre eso. Bueno, pero de repente no es tan grave. No sería la primera vez que se va de la casa, ¿no? Ajá. Hablando de escapes, ¿cómo te fue anoche? Bien. Ay, bien. A ver, ¿será que ya podemos saber quién es el misterioso galán que le ha robado el corazón a Andrea del Junco? No. ¿Cómo que no? De nada. No, ¿verdad? No. Dinos. Dinos. No, todavía no, porque todavía no está establecido, no es nada segura, entonces... Quiero esperar a que se aseguró para decírselo a la familia. Ah, pues apúrale a Andrea porque mamá no se cansa de preguntarnos y ya sabes que ella no va a descansar hasta descubrir quién es. Dinos. ¿Oyeron eso? ¿Qué es eso? Javier. ¡Estaba por usted, mi chaparrita! ¡Oh! A ver si no nos matan por esto, carnal. Tal vez nos agarren a plomazos. Pero ahora es la pena. Por mi chaparrita soy capaz de ir a mis vici un infierno. ¡Chale, mi mariachi! ¡En mi pembroso beigas! ¡En mi camino, señor! ¡Señor, mi mamá! ¡Señor, mi mamá! ¡Debajo de esa coseja! ¡Debajo de esa coseja! Do y hechicera, que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa ¡Señor! Nada como la música para acompañar al amor Usted lo ha dicho, general Este regalo es para mi chaparrita Por haber sido tan valiente defendiendo nuestro amor Y por ser la luz que llena mis días